Para bailar la banda Yo no soy maninero, yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti Arriba y arriba Arriba y arriba Gracias por ver el video.